El pasado 13 de febrero, esta facultad acogía una conferencia de Michel Odent, médico obstetra francés que participaba en un seminario organizado por un grupo de doublas. El Colegio de Enfermería de Valencia envió cartas al rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, el decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación donde se celebraba el acto, y a la Consellería de Sanitat. Cartas en las que el presidente colegial, Juan José Tirado, y la vocal de matronas, Maribel Castelló, mostraban su disconformidad con el amparo de la universidad a un colectivo no profesional como son las doublas. El hecho de que en una universidad se dé cobertura a este personal que no es universitario nos parece que estaba fuera de lugar. Libremente pueden hacer lo que quieran, pero entendemos que es en la universidad donde se forman a las enfermeras que posteriormente van a ser matronas y que por lo tanto tendrían que tener una consideración hasta hacia ese personal. El colegio solo ha recibido una respuesta, la del decano de la facultad. No había una intención directa de perjudicar a nadie, pero de hecho en las jornadas que además asistió nuestra vocal matrona se demostró que solo había diez matronas que habían ido a esa conferencia, el resto eran doublas. De hecho, uno de los aspectos que más critican es que la universidad ampare a un colectivo cuya única formación es un cursillo de 1.500 euros, mientras que las matronas poseen una formación universitaria de cuatro años más una especialidad de dos. ¡Gracias!